Noche de paz Entre sus astros que esparcen su luz De ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ha nacido el niño Dios En un humilde portal de Belén Sueña un futuro de amor y de fe Viene a traernos la paz Viene a traernos la paz Viene a traernos la paz